¿Por qué tu ex inició una relación después de la ruptura? 11 razones Bien, ahora vamos a discutir las 11 intenciones o las razones que tu ex pudo haber tenido para comenzar una nueva relación tan pronto después de la ruptura. Comprender estos motivos puede ayudarte a tener tranquilidad sobre esa relación de rebote y saber qué debes hacer de aquí en adelante. 1. Porque el dolor de la ruptura fue demasiado difícil de manejar Una de las razones más comunes para que un ex o una ex comience una nueva relación demasiado pronto es porque el dolor de la ruptura fue demasiado difícil de manejar. Incluso si rompió contigo, aún sufre después de perder a alguien especial en su vida. Tu ex ha tomado una decisión lógica o emocional de terminar las cosas contigo, pero la mente y el cuerpo aún experimentan los síntomas de abstinencia que la mayoría de las personas sienten después de una ruptura. 2. Para llenar una necesidad emocional en su vida Cuando tu ex comienza una relación con alguien inmediatamente después de romper contigo, a veces es para satisfacer una necesidad emocional que tiene. Muchas personas dependen de su pareja para sentirse bien consigo mismos. Por ejemplo, puede sentir inseguridad sobre su apariencia y necesita la seguridad constante de que alguien le encuentre lo suficientemente atractivo o atractiva. Sin esa seguridad, puede sentir que falta algo importante en su vida. 3. Para satisfacerse sexualmente Sí, también. A veces tu ex puede tener una nueva relación solo porque echa de menos tener relaciones sexuales. El sexo es mucho más importante para algunas personas que para otras. Podría ser una necesidad emocional o física, pero si el sexo es importante para él o ella, intentará encontrar una pareja lo antes posible después de la ruptura. 4. Para que esa nueva pareja pueda desempeñar el papel de alguien importante en su vida Te explico, si eras una persona importante de la vida de tu ex, obviamente, entonces tu ex puede intentar reemplazar esa parte lo antes posible. Por ejemplo, supón que conducías para llevar a tu ex a su trabajo todos los días y sin ti, ahora, tienes que pasar una hora extra viajando en transporte público. Es solo un ejemplo. Tu ex puede intentar encontrar una nueva pareja lo antes posible para no tener que pasar por la molestia de usar transporte público. 5. Para simplemente causarte celos Es posible que tu ex solo esté tratando de causarte celos al entrar en una nueva relación. Puede estar tratando de hacer que hagas algo de forma necesitada o desesperada. Si este es el caso, lo más probable es que tu ex sea muy inmaduro o inmadura y lo más probable es que termine la relación de una vez que se dé cuenta de que no está funcionando por causarte celos. 6. Para obligarse a seguir adelante También sucede. Mucha gente cree que la mejor forma de superar una ruptura es comenzar una nueva relación lo antes posible. A veces tu ex se obliga a comenzar a salir nuevamente después de la ruptura con la esperanza de que la nueva relación le ayude a olvidarse de ti. Esto es realmente algo común en las relaciones a corto plazo en personas de edad universitaria, por ejemplo. Pero esto no suele funcionar en las relaciones a largo plazo cuando estabas muy apegado a tu pareja. 7. Para demostrarle al mundo y a ti, claro, que ahora es más feliz Algunas personas se preocupan mucho más por lo que piensan los demás que por lo que realmente sucede dentro de ellos. Es posible que tu ex solo quiera mostrarle al mundo que está avanzando sin ti y decide iniciar otra relación. Algunos creen en la ideología de fingir hasta conseguirlo, por así decirlo, y quiere actuar como si estuviera de acuerdo con la ruptura y nunca hubiera sido más feliz ahora. 8. Para disfrutar de las citas casuales Para algunas personas, las citas son una experiencia emocionante y gratificante. Es posible que tu ex solo disfruta de las citas casualmente y puede sentir emoción de volver al juego de las citas. Si tu ex es así, lo más probable es que no definas una relación como algo serio. Lo más probable es que no se siente exclusivo o exclusiva con nadie y solo saldrá por un tiempo. 9. Porque ya tenían a alguien a la fila o te era infiel con alguien más. Cuidado, en muchos casos un ex o una ex comenzará una relación con alguien con quien te engañó o con alguien con quien quería estar mucho antes de la ruptura. Si tu ex comienza una relación con alguien con quien te fue infiel, lo más probable es que sea una relación de rebote. Pero en este caso, debes pensar con mucho cuidado antes de intentar recuperar a tu ex. Te recomiendo que no tengas contacto durante al menos dos meses antes de intentar la reconciliación. 10. Porque quiere explorar. Piensa que puede ser o haber algo diferente. En la mayoría de los casos, esto se debe a que no tenías suficiente experiencia con el tema de las citas y siente que si no sale lo suficiente, siempre se preguntará si podría haber sido mejor. Si un ex o una ex comienza una relación inmediatamente después de la ruptura porque piensa que puede haber sido diferente, entonces lo más probable es que no tenga una relación seria en el corto plazo y la nueva relación no durará mucho. 11. Porque quiere seguir adelante. En algunos casos raros, tu ex comenzará una nueva relación de rebote inmediatamente después de una ruptura porque siente que puede seguir adelante. Si realmente lo siente en serio, probablemente elegirá una pareja que sea buena para él o ella y hará un esfuerzo para que la nueva relación funcione. Si tu ex hace esto, lo más probable es que no sienta una fuerte conexión hacia ti después de romper contigo. Pues bien, para que puedas iniciar el camino de recuperación y recuperar tu relación y a tu ex, tenemos una guía gratuita que está diseñada para ti para que no cometas errores desde un inicio y es gratis. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer, suscríbete y comenta. ¡Gracias!